¿Cómo se enriquecen las aplicaciones por internet? Entonces con los banners, con los widgets, con los gadgets, con todos los aditamentos que se les colocan para que se enriquezcan. HowFX es relativamente nuevo, aparece en diciembre del 2008 con la versión 1.0. Y en este mes se lanzó la versión 1.2. Ahí está incorrecto, la versión es 1.2 y se llama Marina. Entonces en este momento nosotros vamos a trabajar ahora y mañana con la versión 1.2. La parte de abajo es compilado, primero by COB y luego se ejecuta archivos con extensión FX. Eso es para relacionarlo con Java. Ustedes saben que los archivos de Java son extensión .java, cuando se compilan son extensión .class. Los archivos FX son extensión .fx y se manejan igual. ¿Claro? Entonces, no sé si en este momento ustedes tienen sus computadores y tienen acceso a internet. Vamos a ir. ¿No tienen acceso a internet? Bueno, no hay problema. Entonces ahora vamos a mirar qué es lo que necesitamos de pasos para trabajarlo. En cualquier momento que tengan preguntas, no hay problema. ¿Sí? En el momento en que las tengan. Bueno, es como dijimos. ¿Qué se puede hacer? Interfaces gráficas complejas, presentaciones de usuarios y aplicaciones móviles. ¿Sí? Entonces, aplicaciones con dispositivos móviles, los celulares, los dispositivos inteligentes, etcétera. Cuando uno está trabajando con aplicaciones móviles, entonces por lo general, las monta primero en los simuladores y después va y las prueba. ¿Sí? ¿Qué se necesita para trabajar? Entonces, en cualquier momento que quieran y estén conectados a internet, entonces pueden bajar las siguientes partes. Voy a hacer un paréntesis acá. Ahora, ¿por qué se presenta HowEffects? HowEffects se presenta como una alternativa de bajo costo. Muchos de ustedes quieren iniciar empresa o ya la tienen. ¿Sí? Quieren actualizar sus páginas, quieren poner más funcionalidades en sus portales. HowEffects les provee bajo costo, alta funcionalidad. ¿Sí? También conocen Flash, conocen Adobe y ustedes van a poder compararlas. ¿Qué se necesita entonces? Se necesita una versión de Java. HowEffects corre sobre la runtime de Java. Se necesita una versión 6 o superior. La 6 o la 5. ¿Sí? ¿Cuál es el IDE que se puede utilizar? Se puede utilizar NetBeans. ¿Sí? Si ustedes utilizan NetBeans, no tienen necesidad de bajar el JavaFX adicional. Con el NetBeans 6.5.1, ya se tiene el FX 1.2. Señor. ¿La de NetBeans? No, la versión de NetBeans, la única que tiene JavaFX incluido es la 6.1.5. Si ustedes utilizan otra versión, así sea superior al NetBeans, deben bajar adicional el JavaFX. ¿Sí? Ahí aparece, va a bajar uno el NetBeans 6.7 y dice que el JavaFX es para 6.5.1. Sí. Pero eso es cuestión de NetBeans. O sea, solo se le incluyó en los instaladores de 6.5.1. En este momento, JavaFX es fuerte sobre plataforma Windows. Sobre Linux está presentando problemas. ¿Sí? Pero no se preocupe, yo creo que sale muy pronto. Señores, si son amantes de otro IDE, si les gusta trabajar en otro IDE, entonces ustedes pueden bajar Eclipse sin ningún problema y bajan el plugin de Eclipse. No sé si conocen algún otro, si les gusta trabajar con otro IDE. A los que les gusta trabajar con comandos. ¿Sí? Entonces, son los comandos equivalentes en Java. El compilador de Java es JavaC. El compilador de JavaFX es JavaFXC. ¿Sí? Y el que ejecuta en Java es Java y en JavaFX es JavaFX. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Algún problema donde se descargan las cosas? ¿No? Listo, señores. Entonces, vamos a empezar. Nosotros estamos acostumbrados a programar de cierta forma, ¿sí? Y más en Java, que es un lenguaje orientado a objetos. Java es declarativo. ¿Qué significa? Que todo lo que uno vaya a utilizar, lo tuvo que haber declarado y definido antes. ¿Sí? Con JavaFX nos enfrentamos a un nuevo paradigma de programación. No sé si ustedes reconocen las programaciones cuando uno hace hojas de estilo y está trabajando en internet. ¿Sí? La programación y la sintaxis es muy diferente. JavaFX adopta muchas de esas características, pero trata de hacerlo de una forma natural. No tan programática o codificada como estaba en Java, sino más natural. Entonces, vamos a ver nuestro primer programa y vamos a tratar de compararlo con lo que nosotros ya conocemos, que es el Java. Lo primero que observamos es que el programa tiene, el archivo tiene una extensión FX, ¿sí? Entonces, ¿cómo empieza uno a trabajar FX? NetBeans provee todo. Entonces, ¿qué genera uno? Un nuevo proyecto FX. Proyecto FX. El nombre que ustedes quieran. Y, ¿cómo lo vamos llenando? Entonces, lo vamos llenando con archivos FX, ¿sí? Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Esto ya lo veníamos trabajando los que estábamos trabajando en Java, ¿sí? Listo. ¿Qué sí es nuevo? Nosotros estábamos acostumbrados en Java a que trabajábamos con nuestras clases, ¿sí? Lo que hacíamos era definir una clase y nuestro archivo se llamaba como la clase principal, ¿sí? O la clase más externa. JavaFX nos permite libertad porque no tiene un contenedor completo. Como es una aplicación pensada para hacer gráficas, interfaces de usuarios y enriquecer las páginas web. Entonces, se va a concentrar en lo que es la teoría de la animación, ¿sí? Lo que son las transformaciones, lo que es el manejo de figuras, lo que es el cambio, las traslaciones, la reflexión, etc. Entonces, cuando uno arranca con FX y no ha tenido ese tipo de manejo, entonces toca empezar también a trabajar la parte de animación. La parte de programación gráfica. Listo, señores. Entonces, en este momento nos vamos a concentrar en lo que es la sintaxis de Java, FX. Entonces, esto es equivalente a lo que nosotros manejábamos que eran las importaciones, las importaciones de los paquetes. Como JavaFX se monta sobre Java, puede utilizar clases de Java. ¿Qué significa? Que yo puedo tener un programa en JavaFX y puedo estar conectándome a la base de datos con JDBC. Que si yo necesito clases adicionales que no sean de programación o de animación, yo las puedo estar jalando de Java. ¿Cómo lo haría? Simplemente importaría los paquetes que necesito y manipularía dentro el código. Listo, entonces, ¿qué vemos? Lo primero que yo tengo en JavaFX, como es orientado a animación y aparte gráfica, entonces es un stage. Es como mi pizarra grande donde yo voy a empezar a dibujar. Dentro de esa stage que tengo, tengo una cosa que se llama la escena. Y la escena tiene un contenido. ¿Cómo vemos la sintaxis? ¿Qué tiene la sintaxis de JavaFX? Entonces, los bloques de código siguen siendo iguales. ¿Se manejan con qué? Con las llaves. ¿Cuáles son los separadores en este momento? Entonces, los separadores... Ay, perdón. Nuestros signos de asignación. Entonces, ¿cuáles son? Los dos puntos. Entonces, aquí vemos que se vuelve equivalente al CSS. A una hoja de estilos. Entonces, ¿qué está haciendo? Está colocando el nombre a una propiedad y le está dando el valor respectivo. ¿Qué significa esto, señores? Esto significa que es una clase propia de JavaFX. ¿Qué está haciendo? Entonces, la está declarando y la está inicializando de una vez. ¿Sí? Está colocando esos atributos y está colocando los valores. Aquí se da una libertad en la sintaxis. ¿Qué significa? Ustedes pueden utilizar en este momento separadores entre este atributo y este otro. Pueden utilizar la coma, el punto y coma o simplemente los espacios. Si recuerdan, yo no sé si a ustedes les tocó la transición que uno tenía entre C, Java y ahora entre JavaFX. Entonces, Java proporcionó muchas cosas que nos tocaba hacer manualmente en C. Lo que está haciendo JavaFX es que está dando más libertades en la programación. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Si esto es una clase, aquí se está declarando un objeto de tipo qué? De tipo SYN. Y SYN es una clase de JavaFX. Listo, señores. ¿Qué tenemos entonces acá? Entonces, esta programación es muy, muy natural. Como su nombre lo indica, entonces, ¿qué es lo primero que se está haciendo aquí? Se está declarando un círculo. Y ese círculo se le está dando determinadas características. ¿Qué características tiene en este momento? ¿Dónde va a estar el punto del centro? ¿Cuál es el radio? ¿Y cuál es el color con el que se va a llenar? Las instrucciones no tienen ningún problema. Después de que se aprendan, se reconozcan, se muestre lo diferente que pueda tener en sintaxis de lo que ya veníamos trabajando, ya todo el progreso o todas las aplicaciones dependen de lo que ustedes quieran hacer y de la teoría de animación que coloquen. ¿Sí? Listo, señores. Entonces, otra vez, claridad. ¿Encontramos qué? Un objeto texto. ¿Sí? ¿Qué hacemos con el objeto texto? Simplemente le damos sus atributos, que son cuáles. La fuente, el tamaño, donde empieza a escribirse, el alineamiento que va a tener ese texto, el contenido. Entonces, este va a ser nuestro hola mundo en JavaFX. ¿Qué más tiene? Entonces, aquí, señores, ¿cuántos objetos gráficos podemos encontrar en esa escena? Encontramos tres objetos gráficos. Encontramos dos círculos y un texto. Entonces, otra vez, siguiendo la teoría gráfica, cuando yo coloco en una misma escena varios componentes, el orden de los componentes es el orden en el que yo se los coloco en el código. ¿Qué significa? Que lo primero que se hace es el círculo, después el texto y después otro círculo. Si comparten la misma posición de la escena, ¿qué significa? Que uno se va a colocar encima del otro. ¿Sí? ¿Listo? ¿Claro está ahí? ¿Qué hay de particular en esto? ¿Ustedes qué esperaban? ¿Esperaban una ventana tipo aplicación Java? JavaFX viene a soportar una parte que Java había estado perdiendo en las aplicaciones de Internet. Yo no sé si les tocó trabajar applets. Por lo general, el applets es lo primero que uno trabaja cuando está trabajando con Java. ¿Sí? Pero los applets perdieron impulso, ¿sí? Perdieron fuerza. Entonces, lo que hace JavaFX es ayudarle a Java a recuperar ese terreno que perdió en Internet. Entonces, JavaFX se puede correr en diferentes contextos. ¿Cuáles son los contextos en los que se puede correr? Se puede correr en la aplicación desktop, como ustedes la conocen, en navegador, como si fuera un applet. Y se puede correr en el simulador para hacer la aplicación de móviles. ¿Sí? ¿Cómo hago esto, señores? ¿Cómo selecciono yo dónde quiero ejecutar mi aplicación? Eso simplemente lo provee NetBeans. Entonces, miren, señores. Puedo tener una ejecución estándar, puedo tener una ejecución web start, una ejecución en browser, que es la que se está ejecutando en este momento, o puedo utilizar el simulador. Deben de tener mucho cuidado, porque no todas las características que se proveen cuando se está animando en una aplicación de escritorio, ¿sí? Se soportan en los móviles. Adicional, la escena o el papel donde uno dibuja y donde uno hace sus animaciones es diferente de diferentes características de diferentes dimensiones. ¿Sí? Entonces, vamos a colocarlo en estándar. ¿Qué creen que sale en estándar, señores? Entonces, ya va a ser una ejecución familiar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál fue el primer círculo que hicimos? El primer círculo que hicimos fue el rojo, ¿sí? Después vino el texto, por eso el texto se coloca encima del círculo y el último círculo fue el círculo amarillo. ¿Sí? Listo. Vamos a detenernos un poco más acá. Entonces, esta parte son los atributos. ¿Qué pasa cuando uno no sabe en qué paquete se encuentran las clases de Java? ¿Sí? Entonces, uno va muy noblemente y le pide ayuda a quién? Al ID. En este caso, Eclipse. Arrastrando los objetos con la paleta. Entonces, la paleta cambia a comparación de como nosotros la conocíamos. Ya aparecen cosas como la animación, ¿sí? Propias de JavaFX. Ahora las vamos a ver. Y nuestros objetos gráficos. ¿Qué son estos? Entonces, por ejemplo, ¿qué objeto gráfico les gustaría ver? Tenemos un arco, un círculo, una elipse, un grupo. ¿Un polígono? El polígono es duro. ¿Por qué lo coloco yo ahí, señores? Entonces, miren. ¿Cómo es la sintaxis? Este es mi primer objeto. ¿Sí? Viene mi segundo objeto. Viene mi tercer objeto. Y viene mi cuarto objeto. Esto debe ser fácil para nosotros. ¿Qué significa esa corchete? Eso significa un arreglo. Significa que el contenido está formado por varios objetos. Los objetos, en este caso, se manejan independiente. Si yo quisiera manejar todos los objetos o aplicarles transformaciones a todos mis objetos que hay dentro del content, ¿qué debería hacer? Debería crear un grupo. ¿Sí? JavaFX es muy noble. O sea, les permite hacer muchísimas cosas y de forma muy fácil. Pero entonces, vuelvo y les digo, señores. Lo único que les exige es que ustedes conozcan teoría gráfica. ¿Sí? Para saber qué hacer, porque él les permite hacer las cosas que ustedes quieran hacer. ¿Claro? Listo, entonces, ¿qué hacemos con nuestro polígono? El que me dijo el polígono. ¿Cuáles son los lados del polígono? Entonces, como su nombre le indica cuántos puntos necesito. Ah, bueno, aquí hay tres. Entonces, señores. ¿Lo dejamos así? A ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema acá? ¿Qué está corriendo? ¿Qué pasó? ¿Nuestro polígono se parece a qué? A un triángulo. ¿Por qué quedó Bogotá encima? Porque Bogotá es un objeto que colocamos después de que hicimos el polígono. ¿Sí? Listo, señores. Muy bien. Seguimos. Entonces, esto es tan fácil, tan fácil, tan fácil, que ahora al finalizar van a hacer ustedes un taller. Eso es de ñapa, ¿no? Entonces, señores, ¿algún problema con los objetos? ¿Con las formas básicas? Entonces, si no reconocemos cuáles son los atributos o no reconocemos en qué paquetes de JavaFX se encuentran, así como el IDE nos lo indica cuando los arrastramos, también encontramos el API. Yo no sé si a ustedes les gusta manejar el API. El API de Java es una herramienta espectacular. ¿Sí? Uno nunca se acuerda qué paquetes necesita incluir en sus aplicaciones cuando está programando. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace JavaFX? Lo cambió un poco, ¿no? Si ustedes están familiarizados con el API de Java, este ha cambiado un poco.